La fortuna es la comunidad cabecera del distrito del mismo nombre y pertenece a la provincia de Alajuela, situada al centro norte de Costa Rica, cercana de la frontera con Nicaragua. Se conoce poco sobre los primeros habitantes de esta región. Sin embargo, hoy en día la economía de la fortuna tiene como base dos importantes actividades específicas, el turismo y la agricultura. Este lugar destaca por su atrayente belleza de paisaje que ofrece el volcán Arenal, rodeado por bosques y su extensa variedad de actividades disponibles. Las actividades turísticas que se pueden realizar allí como canopy, rafting, observación de aves, los balnearios de aguas termales que son utilizados como terapia y en particular su cercanía con el volcán, hacen de la fortuna, uno de los destinos turísticos más importantes de Costa Rica. Con información de Armando Pereda e imágenes de Brenda García, enviados, Notimex.